Preciosa Preciosa, linda, hermosa eres tú, de todas las mujeres, bien sabes que eres tú a quien escogí, de todas no más tú eres. Yo nunca imaginé que Dios me diera cariño como el tuyo. Si Dios te recogiera antes que a mí, se cerraría mi mundo. Sin ti no podría seguir viviendo, hoy amor te llevo aquí muy dentro. Tú eres mi único cariño que seguiré queriendo. Y nunca, nunca dejes de quererme, porque sin ti me muero. Y nunca, nunca dejes de adorarme y decirme te quiero. Sin ti no podría seguir viviendo, hoy amor te llevo aquí muy dentro. Tú eres mi único cariño que seguiré queriendo. Te 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 seguiré queriendo.